hola, 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 ¿cómo estás? hola, 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 hola hola, 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 hola estos cristales que me lo han estado pidiendo mucho así que aquí tengo unos cuantos Te escucha como comentario Coméntame si te gusta el ruido de los cristales Ya sé que están esperando a que me los ponga en la boca Coméntame si te gusta el ruido de los cristales Quiero mostrarles una colección de cristales muy especial para mi Tengo algunos cuantos especímenes aquí Por ejemplo esta matista Tengo algunos cuantos especímenes aquí ¡Gracias! 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 Vamos a ver a que sabe este ¡Gracias! 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 Demasiado... Demasiada buena vibra... Por ahí... Quiero enseñarles... Quiero enseñarles un cuarzo muy especial que tengo... Pero muy de cerca, entonces vamos a cambiar de toma... Quiero que vean mi charola de cuarzos... Cuidao, cómo sea. creepy... y... pas... mas los perros te Mattóy cancel a根... ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?